No es cierto lo que veo Son tus labios tan risueños Donde pienso que me duermo Y nos vamos tan al fondo del mar Del mar Somos mágicos viajeros Entre nubes y centellos Que del sol nos agarramos Para estar un poco más Un poco más Tú y yo En tus dedos no hay silencios En los míos hay momentos En que grito que te quiero Cerca junto donde estoy Soñándote Soñándote No hay silencios En tus dedos no hay silencios En los míos hay momentos En que grito que te quiero Cerca junto donde estoy Soñándote 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 Gracias.